Música 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 Damas y caballeros sean ustedes Bienvenidos a Zona de Desmadre Música 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 Sí señor bienvenidos Sean ustedes a una transmisión En vivo más de Facebook A un Facebook Live más De Zona de Desmadre, muy emocionados y contentos Como siempre de estar con ustedes Entrando hasta las Pantallas de sus celulares, hasta las Pantallas de su iPad o También a su Smart TV Según, según lo ofreza que sea No, yo lo hago aquí en la casa en el Smart TV Son 87 pulgadas Cuicas Entonces de la televisión No sé dónde lo estén viendo Pero les mandamos un saludo muy especial A todos ustedes y a toda la República Mexicana Como si todos, como si todos nos estuvieran viendo Como si todos nos estuvieran viendo O sea, a todos los que nos ven en la República Mexicana A toda la raza que nos ven por allá Por Estados Unidos Por otros países también En Canadá también nos ven por allá Centro y Sudamérica Colombia Nos ven por allá Argentina Chile Venezuela Puerto Rico Dominicana No, pues nos ven de muchísimas partes Parceritos Saludos a todos los que nos están viendo en esta noche Pero bueno Sí, oigan Es cierto lo que dice Daniel Pónganos de dónde nos están viendo Estaría chingón Pero que sea real, güey Que sea real Que no, no, estoy viendo acá Es difícil No sé, güey Desde Sí, desde Pakistán Algo que sea real Y mándenos en su comentario Mira, aquí está una foto Estoy acá desde Francia O la chingada La torre feo de atrás O la fregada Este Pero mándenos Y compártanos de dónde nos están viendo Porque queremos saber Hasta dónde llega Zona de desmadre Le puse chingas o madre Pues total, ¿qué? Pasa nada Con Pérez O sea Yo también hago popó Tipí Y de chingada Pasa nada Guácala Yo bien pedo Pero bueno Como había un compa Que le gustaba ir a probarse Los calzones No, es que a ver si me quedan Tan pendejo ¿Cómo te los vas a probar, animal? Pero bueno Este Saludos a todos A todos los que se prueban Los calzones Antes de comprarlos Quiero Mencionarles Que compartan el programa Hemos tenido muy buena audiencia En estas últimas Veces Que hemos transmitido Hemos tenido Arriba de 45 mil personas Viéndonos Entre YouTube y Facebook Compártanlo Por favor Los que nos están viendo en Facebook Compártalo Compártalo Los que nos están viendo en YouTube También por favor Compártalo Hagan Ese favor Ese paro Tiren paro Tiren esquina Por favor Para llegar a más y más gente ¿Ok? Que el objetivo de esto es que mucha gente Pase un ratito Al final de cuentas Es lo que buscamos Que más y más gente se divierta Con nuestro contenido Por mientras Aprovechando que ustedes están aquí Y antes de empezar Con lo que nos truje Chencha Pues Quiero invitarlos a todas las fechas Que tenemos próximas El lugar donde te vas a presentar De las calles De las calles El pinche hocico Mientras estoy dándolas No sé dónde chingados Está el boleto Pero nada más hay un boleto Se acaba de abrir otra función Esto no es muy común Que hagamos esto Pero se abrió la función A las cuatro De la tarde Reganame el pinche favor O sea Como que la raza No está acostumbrada A ver comedias Ahora se van a las cuatro Qué pedo que este güey Qué chingado Va a haber una conferencia O qué chingado Cuatro de la tarde Ahí vamos a estar En Denver, California Segunda función Que se abre De 12 de marzo Regresamos a nuestro país Villahermosa, Tabasco ¿Ok? 28 de Ah Denver, Colorado Perdón Pendejo No, pero ya había dicho Denver, Colorado Bueno, más me apendejé Pues es que Sí, California Este Me apendejé Denver, Colorado Ahí está Villahermosa, Tabasco 12 de marzo 28 de marzo El Paso, Texas 24 de abril Nos vamos a Tacoma Nos vamos el 25 A Portland, Oregon Ok Ahí están las fechas Y por favor También denle like A la página de mi servidor Max Salazar Comediante Ok Pero bueno Ya estamos listos Para recibir a nuestro Co-conductor Porque mucha raza Pues bueno Lo está esperando Porque es quien Debería ser En lugar de Tito el ranchero Tito el barman Es el güey Es el güey Sí güey Pues es el güey Que reparte El pinche pisto Para todos Ok Pero bueno Lo que sí Les voy a decir Un dato aquí Este Él ya no está comprando El whisky Ok O sea Él como que lo trae Él me explico Ay pinchetito Y la señora Pero ya no lo compré Él Ya lo están patrocinando Este Un mayate Que trae ahí Ok Pero bueno Señores y señores Démosle la bienvenida Como se perece A nuestro Co-conductor Tito El magnate fuerte El aplauso Que se escuche Ánimo Mira nomás No le entendí muy bien Pero lo que quiso decir Es que cambiara 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y el número O sea Esa Merico Tito El magnate O chile Háberic Policía Háberic 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 Ya andas O sea Ya andas Hablando ingles Oh Listen Listen Estoy escuchando Muy bien Estoy escuchando Muy bien Oh Do you speak English Lo entiendo Lo entiendo Más o menos Oh Sir It's a Manic Oh How do you want To tell the like Ah Ok Hey Ok Yo te Puedo traducir Yo wey Yo estoy entendiendo Oh 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 That's Very good Obvio Ok Obviously Obviously Obviamente Obviously I have Jens When I Can't Chiriquan But I Can't Find How Jens Do you Do you Watch Hey Of the Business Oh Y Excelentemente Me Les voy A traducir Está muy contento De estar aquí Con Nosotros En Sona De Es Madre Pero Pues Aparte De Eso Está Muy contento Porque Le está Ando Muy bien Con Negocios Of Course Are Exacto También Que Le Está Yendo Que Va A Estados Unidos Y Empezar A Hablar Espanol Pero No Le Entendían Muy My English Si Entiendo Tu English Oh So Maldito Que Te Pasaste De Ok Ok Me Pasé De Lanza Ok Ok Pállate La Pues Nada Que Le Gusta Mucho La Forma De Mi Cara Mis Ojos Este Y Y Y 1 2 3 1 2 3 Que Yo Diga 1 2 3 No No 1 2 3 A 1 2 3 So 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 Oye Y Yo No No So Drink Sound Crazy No Do What Go Man Oh Oh, no, 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 no. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 7, 8, 8, 8. 8, 9, 10. Muy bien. Pasos en ingleses. En México. En México. Hoy. Hoy, understand the match and it... No rompas nada. No, que no le rompan el corazón. Exactamente. Lo entendí perfectamente, güey. I mean, my heart is... Barrió pipí. Ah, ok. Su corazón se lo rompieron una vez. Como el destrozado. Ah, como el ass. El no me niegues. El no me niegues, sí. And the between. Between, between is en medio. Ah, bueno. Don't stand in between. There are two cuerpos in between. Abajo patas, panza between. Fufurufu. I was in, but yeah, I was in Mexico. Ok. Que está muy emocionado de estar en México. Yes, yes. I'll be back. ¿Y de regresar? Oh, sí. ¿Qué va a regresar? Sí. I'll be back hasta la vista, baby. Ah, que tiene un proyecto con Arnold Schwarzenegger y una película también ahí. It's correct, it's correct. It's correct. Ah, ok, ok. Que llegó a México y fue a un 7-Eleven. 7-Eleven. ¿Pues eso es en inglés, pendejo? 7-Eleven. 7-Eleven, sí. A la cajera, a la que estaba ahí. Ok. ¿A la cajera, a la que estaba ahí? Ah, ok. ¿Te dijo, le cobro en esta caja? Yes, yes. Ah, estaba medio... Ah, ¿tú le dijiste que si hablaba inglés? Yes, 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 yes. ¿Me dijo, oh, no, no, a liter? Ah, poquito. Sí, sí. Ok, voy a traducir. Llegó Tito y le dijo a la cajera, ¿Hablas inglés? Y la muchacha le dijo, poquito, no mucho. Ok, ok, ok. And the one six, please. No seas mamón, güey. Déjamelo traduzco. Eche pendejo. Dice que si hablaba inglés y le dijo, pues poquito. Dijo, pues dame un six. No mames, güey. Pues eso no se ocupa hablar inglés. Así lo pide la raza, pendejo. Oh, sí. Oh, sí. Oh, no, gay, okay. Muchas gracias. No, 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 que tenía una course. Este pendejo de repente siento que va a escuchar. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Welcome to the Rumble. Se vendió Ese es el momento Ese es el momento De reflexión Ah, llegado el momento de reflexión Oye, ¿y esos también te los vas a mandar en inglés? Ah, no Ah, ok Vamos a ir en español porque la gente no lo va a entender Entonces prefieren mejor decirlo en su idioma Que yo lo traduzca No, no, no ¿Te estoy entendiendo perfectamente? Ok, sí, no, yo te entiendo ¿Le damos? Vamos a darle pues Book o no book No, si libras Libro o no libro, pendejo Book o no book Échale ve Ok, we can't have the music On the Ah, ok La música que le ponga Ok I don't want to tell Humo? No, hoy no No, I don't have Oh Pleasure Pleasure In seculo In English Salud Hasta las tornou en inglés Y le fue la chinga Pero bueno A ver 18 and a half Do you need help No, but do you need help I hear this Que le de la bienvenida No, but do you need help Do you need help Just Of course Of course Of course Ah, damas y caballeros In the intro, please Ah, ok Oh, you need help Ya me voy a la chingada Que si no lo tenemos Se va a la chingada Ok, ok No, si lo tenemos Ok Eh, damas y caballeros Sean ustedes Ladies and gentlemen Ok, damas y caballeros Jadies and ladies and gentlemen No, ladies Ladies and gentlemen Jadies and ladies and gentlemen Ancienas, a poquito malos Garganta, poco Ok, este Damas y caballeros Sean ustedes bienvenidos A ese momento que a usted Le ha servido Para su vida diaria Y para Eh, salir de ese bache De esa depresión Ya, stop, 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 stop Oh, can I help you in help Can I help you in help Con ustedes Momentos de reflexión Con Tito el Magnate O sea, aplausos Clap, clap Slow, 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 slow Push in the heart You don't have the moment De reflexión I'm going to say Did you find In your heart Deliparate To get a go With anybody In the pain But they fight Ando What a moment Stupid Okay He went outside With those dogs You don't have to On their own I look On the lost Presentable And in those moments Difficient Look Look As you Up When I can To the brains Say thank you Ok, ok Esperen La raza no la entendió Al 100% Yo tengo que Traducirlo Lo que Tito el Magnate Quiso decir Y si así se los dejamos Se van a intrigar Ok Dito quiso decir Mira hacia arriba Ah no, perdón Mira hacia adelante Para saber A donde vas Mira hacia atrás Para no olvidar De donde vienes Mira hacia abajo Para fijarte Que no pises A nadie en el camino Mira a los lados Para saber Que te apoya En los Quien te apoya En los momentos difíciles Mira hacia arriba Para que te acuerdes De dar gracias Thank you Ok Muy bien Hey One more One more One more One more Next 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 No next 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 La gripa Dos por tres Music Danny 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 Yeah Yes Yes Play the music Please Remember 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 Is Happy No shield Afraid And the Brides And the Frames And the Storch In the Hall Perse Were Slides A Person Locke Schwarz And The Black Thank you Thank you Thank you Ok Wey Es que Chingado Se los traduzco Yes Lo que Tito el Magnante Quiso decir Este Recuerda Que ser feliz No significa Tener todo Significa Estar agradecido Por todo Lo que ya Tienes Eh Happy One more One more One more Ok See This Dick Is So Slow Slow As No Friend Fuck And The One Sit I Don't Love You And The One John No More Than So Long Ese Ese se me hace Que no lo voy a traducir No Todos me entendieron Wey Otra vez Yo Ah ok Tradúcelo No le importa No le importa El aplauso Más fuerte Por favor Para Tito El Magnante Hey I want you to have the transformer 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 El Transformador Yo I'm my Transformer Oh yes The up and down Up and down Up And down Ok Ahí va Échale Bien 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 Qué onda Minchinito Este wey me cae mejor Wey Que el otro No sabía Ni sabía inglés el vato No sabe inglés ese Wey No está echándole Sí Ah sí Pues sácalo Oye Qué pinche Te tengo que contestar de nuevo Que no puñeta Porque matas el chiste Ok No está echándole No No está bloqueando Tampoco Qué chingado sale entonces Mike No Pues la raza no sale Porque está viendo Zona de desmadre Qué chingón Qué a tu madre Bienvenidos a todos A los que ustedes Están en casita Sí Toda la gente se pone ahí A ver Porque como todos Tienen como la Smart TV Sí Smart TV Ahí le ponen YouTube Maíz Alazar Zona de desmadre Exactamente Mucha gente Digo ya le están cambiando Ya buscan Tito el ranchero Y Zona de desmadre No 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 Parece ahí de Ambos dos Ambos dos Exacto Eso me parece Muy bien Que nos sigan ahí Buscando en YouTube Y en Facebook Y pues bueno Como Tito Vamos a tomar No está echándole De conchitas Que me chingue ahorita Te comiste de conchitas Vamos a traer las agruras Y todo el pedo Este quiere más Mira Ayer me comí un conchón Oye wey Un conchón Los conchones no se comen wey Conchón Ah conchón Con pelos o sin pelos No wey Es que a veces se le caen a los panaderos Exactamente Y se llena de pelos Y como quiera te la comes Vale madre Y ahora más Te chingas un plátano Y se chingó Ah para que no te Se atona Oye wey Pero bueno Pues mira Ahora sí que Ya listos para empezar Chan, chan, chan Y ahora más compadre Lo que te traigo Ay que la chingada No la has rellenado Ya hace tres programas cabrón Eh ya sé Con eso que ya las andas pagando Tú para todo Quieres rellenarlas Quieres que ahorre Todo el pinche que rinda Ya nada más las paga este Eh que aguante seis programas No mames Ahora vamos a estar todos restringidos A lo mejor lo traigo yo Oh que la chingada No, no, no wey Yo lo voy a seguir pagando No te preocupes wey Porque pues ya el pinche servidonce Ya no le está dando Eh me salió un morro Que tengo de ahí Que 17 años Ajá Eh me salió un morro Ahí que oye ¿Tú tienes un morro de 17 años? 17 años tengo Yo ni sabía Hoy llegó a la casa el pelado Dijo oye Me puedo quedar a dormir contigo Papá Y dije ah chingada Tú qué pedo Qué Pues es que fíjate que Pues somos Somos este Tú te aventaste la bronca Con aquella Y yo salí A ver pues vamos a Checamos todo el pedo Es hijo mío Sí es hijo tuyo wey Hoy llegó con una muchacha Hombre la muchacha estaba Pues su madre Así como Como para echárselos Para que de una vez Le dé pecho a los niños Hombre no 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 Ahí estaba bien buena Que está la novia de mi hijo Y dije oye mi hijo Ya que se fue la morra a trabajar Dije mi hijo Y esa qué onda Y mi hijo es mi novia Digo me haces abuelo Te hago un hermanito Está brutal Mi hijo es su pinche madre Vamos a brindar Vamos a brindar Como chingados que no Te sirvo wey No servimos los dos A veces Ay hijo de la chingada No si vienes bien preparado Acuérdame como De donde De donde le abro De acá wey No de ahí se le echa Todo completo Y del otro Del negro Es donde sirve Sí pendejo Ya sé wey Pero de aquí Le tengo para que Para que llene Ah muy bien Ahí está Muy bien Muy bien pinche Tito Estás haciendo un imperio Con esta madre Saludcita a toda la banda Que se está echando Un whisky Una cerveza En este inicio De semana Lunes Con zona de Madres Señoras y señores Como chicos Que nombre Salud En lunes No valemos madre Así Si pinche agua mineral Me chinga su madre ¿A poco? No Pues su pinche madre Bueno Vamos a darle Como ahora sí sabes Que es whisky Es el bueno Pues sí wey Ahora sí Estoy recién O más bien Bien Cercionado Cabrón Pero bueno Por favor Toma asiento Si eres tan amable Claro que sí Porque vamos a invitar A nuestro comediante De esta noche Un excelente comediante Un estilo Muy original Vigente en redes sociales Con mucho mucho trabajo Muchos shows Y eso nos da muchísimo gusto Y pues bueno Ya en repetidas ocasiones He estado con nosotros Y es un placer Para nosotros Recibir A nada más Y Nada menos Que Que Sola de desmadre Está con nosotros Jorge Casanova Mira más Qué elegante viene El aplauso más fuerte Por favor Que se escuche Para Jorge Casanova Si se lo es tan amable Que ha habido Que Muchos trajes Que trae Jorge Viejo Mira nada más Siempre Siempre la línea Muchas gracias a Cianey Las marcas luego No hay pedo Oye Tú alcanzaste a chingarte Unas papas de Cianey ¿Te acuerdas que vendían Unas papas en Cianey? No llegué a esos extremos Que nada la verdad No wey ¿Te acuerdas? ¿Vendían papas de Cianey? Sí Pero eran como papas Deshidratadas O así Medias saladas Y le echabas petróleo Petróleo O sea Puta madre Salsas La salsa Maggi Luego tajini Limones O sea Comías esas papas Y después hacías pescado Así de la puerta Pescado Me imagino el ardor Del yummy No bueno Pero bueno Comparito El público es tuyo Y muchas gracias Por estar aquí Más fuerte el aplauso Que se escuche Para Jorge Casanova Oye Vamos a hacer Rutina ¿Verdad? Desmadre de esas cosas Lo que quiera usted Comparito Si quiere venir Echar whisky una vez Venga a hacer una vez No, no tomo Estoy jurado Un saludo para toda mi familia Recuerden que soy chilango Para los que no me conocen Ese odio hacia los chilangos Ya me tiene harto Se llama racismo Ya lo puedo llamar racismo Porque los del norte dicen Haz patria Y mata a un chilango ¿Por qué siempre eso? Hermanos míos Tuviste la oportunidad De exterminarnos La verdad O sea Cuando pasó lo del terremoto Mandaron víveres O sea Nos dejaron vivir O sea Ahí la regalaron ustedes Eso fue real Aparte ¿Por qué no nos quieren Los del norte? Por ejemplo Monterrey Hermanos míos El favor de los víveres Que mandaste En el terremoto Se te devolvió Atentamente un chilango Te lo dice En el Azteca Te regalamos La copa De Agrapa Monterrey Pero hay disculpa Flor Si te pisé Disculpa Pero sí Estuvo muy gacho eso Se los dice Un águila de corazón Soy América Y como dijo El águila sabia Y ya Y ya es todo el pedo Pues no sé Qué esperaban Que dijera Un águila No Los chilangos Somos raza Raza muy chingona Como siempre le he dicho Y queremos mucho A los del norte Claro que sí Yo ya no hablo Para nada Como el distrito federal Ya tiene mucho Que no pruebe Una torta de tamal De hecho Tengo muchos antojos De ese pedo Y el último hijo Que salió Salió con cara De torta de tamal Está curado el vato Es que señores Quiero agradecer Al 2019 Que nos dejó Muchas experiencias Claro que sí Respeto Respeto A las chicas De la manifestación Esa de mi cuerpo Y mi decisión Chavas muy chingonas Un respeto para ellas Pero una chava Que sí me dio Un poquito de risa Porque imagínatela tú Que estás ahí en tu casa Pelo así cuadrado Lentes Lentes Así Y todo el leotardo Pegado, pegado Aquí se ha marcado Como cofre de bocho Así Y puso en la pancarta A mí no me vas a coger Así puso Y yo dije No O sea Ni de pedo No Güey Y se parecía Un chingo Franco Es camilla Un chingo O sea Imagínate Donde me la chinga Oh Se mamó Hermanos míos Estamos aquí En la ciudad del norte En la ciudad de las montañas Donde nació Un aplauso para Mike Por favor Nació Mike Chingo a mi hermano Y yo estoy criticando Un poquito A los del norte Más que nada Aquí en la ciudad de Nuevo León Porque no tienen Un museo de carnes asadas Y debería haber Un museo de carnes asadas ¿No? Aquí siempre que vas A los museos La guía está a marguetas Por eso no vamos A los museos ¿No? Siempre llegas Y la guía Bienvenidos A el museo de antropología Historia Acompáñense a la aventura Pásele Bienvenidos Los mayas Peleaban contra los españoles Pues qué chingas Les acomodaron En qué cabeza cabe Y la malinche Fue a mantener Era Huila la vieja Era Huila Para los que no tienen Huila Pues era putilla la vieja ¿No? Y imagínense ustedes El museo de la ciudad De las montañas Nuevo León Bienvenidos al museo del norte Porque se hablan los regios Compare Fierro Carre Compare Bienvenidos ¿De dónde nos acompañan Del museo? No, nosotros Venimos de Oaxaca Venimos a A visitar A visitar Tal 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 Bienvenidos Yalitzos Bienvenidos Así se les dice Lo de Oaxaca Bienvenidos señores A la ciudad De las montañas Y deben aprender Las costumbres De Nuevo León Aquí tenemos esta carne Que se llama Ribay Ahí se le llama Ribay Y aquí todos los regios Tenemos esa costumbre De observar la carne Mientras se asa Aunque no la estamos Haciendo nosotros Pero ahí estamos Viendo la carne Yo quiero preguntar A Mike Que es regio ¿Por qué esa obsesión Por ver la carne Mientras se asa? O sea Si tú no la estás haciendo ¿Qué pedo con eso? No sé Es como Este Yo sé por qué Tal vez Tal vez tienen miedo De que la carne escape Sí, sí, sí No sé En qué dimensión Alterna Debido a mi drogadicción Lo llegué a discernir Así Imagínate que la carne Escapara O sea Las patillas Imagínate No sé El chuletón Los regios Vámonos Vámonos Y la salchicha Atrás ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Y el Ribay O sea ¿Qué onda con ustedes? Porque es el más suave Y el otro pedazo de carne Espérenme a mí Aguántame Aguántame Pues córrele Viste sin hueso O sea Pues listo Estaría chido Y luego El otro pedazo de carne Espérenme 5 más 5 10 5 más 5 10 Ya córrele 10 millos Cállate Y la otra carne Espérenme Se me está cayendo Mi carne Aguántame Córrele Molida Es una dimensión Muy alterna Les pide disculpas A todos Yo tengo una mentalidad Muy drogadicta Porque gracias a Dios No Pues mi juventud Fue muy drogadicta Hasta ahorita Ya no consumo drogas Ah claro Solamente peyote Ah claro El peyote Es el rey de las drogas Se le puede llamar así Te hace viajar A dimensiones Que no existen Tal vez estemos aquí En el programa de May Tal vez no No sabemos Un día me estaba chingando Un peyote Y una señora Una cristiana Me dijo Oye acércate a Dios Le digo No ten Conócelo Yo soy así Otro pedo Bueno Volvamos al Museo de las Canas Asadas Porque me fui a otras dimensiones Bienvenidos Al Museo de las Canitas Asadas Miren Este rival se preparó Antes de que Laurita Matara a su esposo Ustedes señores Este es el Museo de las Canas Asadas Y yo nunca he entendido Por qué A los regios Se les cierra Se les cierra el culo Cuando Cuando escuchan un corrido Nunca he entendido Esto pasa mucho en el norte Por ejemplo Empieza Una rola ranchera ¿Tienes rolitas rancheras? Sí La que caiga hermano La que caiga No sé por qué Se te cierra Chécalo Eso Esa expresión Siempre pasa así Se te cierra tanto Que haces ruidos raros ¿No? ¡Ah! ¡Ah! Y la dama Piensa que la estás cortejando ¡Ah! ¡Ah! Es como un ritual De aquí del norte Perdónenme Todo Todo Estado de la República Debe tener su museo Por ejemplo Tamaulipas Sería un museo así ¿No? Bienvenidos pelados Al Museo de Tamaulipas Hijos ¿De dónde nos acompañaban? No Nos acompañamos Todavía estamos aquí Somos de Oaxaca Bienvenidos Pues ¿Qué les diremos del museo? Pues se van a morir todos ¡Ah! No se crean Pero sí Pues miren señores Estos tres cuerpos Fueron los primeros Que desaparecimos ¿Alguna duda? Y los de Oaxaca No ¿Dónde nos vamos? Y yo pienso Que el museo Número uno Es con lo que yo Voy a cortar Este pedo Es El del Distrito Federal ¡Eh! ¡Bravo! Sí Ese museo Estaría muy chingón La verdad Llegarían Bienvenidos Al Museo de los Chilangos ¿Puedan dejar Sus pertenencias? Como ustedes gusten Gente segura ¿No? Sí señores Hijo de la chingada ¿Dónde están los cuadros? ¡Los robaron! ¡Ah no! Se cayeron Está temblando ¡Muchas gracias! ¡Qué chingón! ¡Qué abrazo Para Jorge Casanova Por favor Véngase Jorgito Véngase para este lado Si eres tan amable Pásale compadre Pásale Pásale Ahí está hombre ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Tenerte con nosotros De nueva cuenta Jorge Me puse a escribir El guión De todo ese rollo ¿Te pusiste a escribir? Sí Es la tercera vez que vengo Tenía que aventar Algo diferente Ah Entonces ¿Nos diste la primicia? Claro Claro ¿Entonces eso ya lo vas a empezar A aumentar en los bares? No Sí De hecho Fíjate Hubo una función Sí la viste Que decía Lo que no podemos decir En los bares Sí Sí Ah sí ¿Cómo no? Yo fui el que cerró Pero no voy a decir El nombre de mis compañeros Pero le dije a la gente Oiga Pues el show se trató De lo que no podemos decir En los bares Y aventaron lo mismo No Y yo me la pasé tirando carros Así ¿Cómo están? Manos prietas ¿Cómo están? Todo ese carro Hijo de la chingada Oye Pero bueno Presentándose Jorge Casanova En Bueno Bares de Comedia En Monterrey Para que lo vayan a ver Por favor En Guadalajara También vamos a estar En Monclova Ahí en La Carroña Ahí vamos a estar Ah sí Ha sido en La Carroña ¿Te acuerdas? Sí ¿Te acuerdas de las que parecían morras? Que parecían morras Ese es un chiste local No, no, no Para nosotros Y para los de De Monclova ¿Qué cosa güey? Díganme que yo estoy así Como que entregado Morra Digo Carroña La Carroña No ha sido pañada No, o sea Sí conozco a la Carroña Tienes que ir Tienes que ir Pero las que parecían morras Ah Es que eran unas chavas Están bien bonitos Están bien guapos El rancherito está bien bueno Él iba conmigo Para la morra No eran morras Ah O sea Ya la entendiste Y como quiera Sí Pero le dieron pisto Un beso no se le llega a nadie Un besillo Total Con los ojos cerrados Ya que somos De la hermandad de eso Comprar algo que le ofrezco De tomar Agüita Agüita ¿Quieres agua? Y de compara Aquí tenemos de todo Mira nomás Ya no tomas ¿Por qué? No ¿Por qué siempre le quitan la marca a las aguas? Es que tenemos un convenio con Con Ciel Si no te cajas ¿Y por qué chingados no tienen Ciel entonces? Bueno Pero todavía no firmamos No, no Güey Pues este Por un respeto Al comediante Porque a lo mejor Tú como comediante Sí puedes tener un compromiso Con Bonafone Por decir Y si yo te doy una pinche Este Marca Gin O te vas a dar cuenta Que son de las que son Dos por diez pesos Exactamente De la Star Exactamente Quemando marcas También Un veinticuatro de aguas Por quince pesos Y la chingada No, recuerda que estamos aquí Con esta agua Ciel En equilibrio contigo Ay Para que sepan Ya podemos Ciel Si nos estás viendo Ciel Aquí tenemos gente Sí, compadre Que no puede dar la promoción O me pongo a quitar el saco Porque estamos cachondo aquí Sí, compadre Sí, sí Porque la verdad Sí, me estoy asando Ay Nos querías enseñar el brazo En el gym, compadre Estás yendo al gym, güey No Una vez fui al CrossFit No me gustó ¿No te gustó el CrossFit? No No me gustó el CrossFit No No, sabes de cargar llantas Darles vuelta Mejor Estaba jodido ¿Qué dijiste? Mejor me metí a jalar una vulca Y te pagan, güey Ahí está el pedo Y te pagan No tienes que pagar tú Siga Está chido el CrossFit Fíjate Y nomás que el vato Te habla bien gacho Vale, muévete Muévete Y yo Chale, carnal Bájale a tu pedo, güey O sea, sí quiero adelgazar Pero no te pases de riata Sí quiero adelgazar No, es que los regios Tienen esa Todo lo que es el norte Hablan muy feo, güey O sea, lo habíamos golpeado Lo habíamos golpeado Mira, dime ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda, compadre? Chale, está enojado, güey Vámonos ya Me comentaron que tienes invitados especiales hoy Este, ¿tú? No, 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 sí, pero el público que vino Ah, vienen de Mazatlán Un saludo a Mazatlán, señores Somos gente tranquila de nosotros Fíjate, oye, güey Bien tranquilos de madre Dejaron de ir al carnaval de Mazatlán Por venirse a ver zona de Mazatlán ¿Cómo ves? Qué chingo venir aquí, hermano Oye, el Distrito Federal Tiene 16 líneas del metro, ¿no? Montre, ¿cuántas tienen? Tenemos, son 4, 6, son 2 No, son 3 Son 3 Guadalajara tiene 2 Y Mazatlán, ¿verdad? Oye, tiene un chingo de líneas ¿Qué pasa, güey? Hijo de la chica No del metro, precisamente No, guárdalo, guárdalo, güey, guárdalo No, ahorita no, ahorita no, güey Al rato, al rato Tengo una experiencia muy buena en Mazatlán Un vato me quería ofrecer el vicio Y me dice, mira lo que traigo Ay, ya no está Ay, chingada, hermana, chingada Gracias, gracias Hace chingada, güey Yo pensé un chiste así, pero no sé si contar Échalo, tú, échalo Es tu programa, ¿no? Es tuyo, güey Es plática de chistes y plática, güey Ok Échalo, güey Doña Mari, guárdese Ahí va la cocina Lo que sea Le dice Bajen el volumen para que no hagan el chiste de Mike Le dice Es el papá Ey, todo así Le dice el papá al niño Mira, mi hijito, ven Mira, un periquito Ya voló Voló, madre No, está padre ese chiste Sí Está padre ese chiste Sí Sí Yo me hice un chiste, pero de ese género, pues está muy raro A ver A ver Hay que captarlo Hay que ponerle mucha atención No Un vato, este Dijo Me voy a revertir Échale un chingo de ganar Y es un testimonio muy chingón, güey Y es un testimonio Dele Gracias a Dios Me ha alivianado Toda mi vida ha salido muy bien Ahora tengo tres casos de comedia Me da con madre Y soy de Guadalajara Mira, mira, mira Todos bien Todos bien Por cierto, pusieron uno en Guadalajara Cállate, ya Les damos Es guasa, es guasa Continuamos Vámonos a corte Víjate, regresamos Corte, junta el corte Oye Este, vieja Pásame la coca que está en el refri La qué, la coca Te le pongo hielo Dijo, tú nada más que me la mojes Es que esa no se moja ¿A no se moja? No, no, no Bueno, ya nos hicimos mucho énfasis en eso Sí, no, ya Porque no va a haber quejas Bueno Este ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? No, nada Es que las mujeres del norte también por ese pedo Son diferentes a las del sur Ah, sí Por ejemplo, las regias ¿Bailamos, amiga? No, gracias Y la chilanga, no era Dime, ¿bailamos? ¿Bailamos? No Ah, los que no lo entendieron es Tinder Salgan, visiten, dróguense Alivianense, güey Vayan a Mazatlán Salgan, visiten, dróguense, dice No, güey, no, no es cierto O sea, sí conozcan, pero no No, no, no No se droguen No se droguen Ya para lavar todo el rayo Para lavar todo el rayo Para acomodarle Sí, para enderezar todo el pinche barco Y como dicen Camino es el tema Chichín, chichín Chichín, 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 chichín Chichín, 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 chichín ¿Qué quieres? ¿Quieres servirte algo? No, no, no Siempre me he preguntado ¿Qué toma este vato? ¿Tonallá? No, no, no ¿Qué te pasa? ¿Tonallá en viejo? Mucha gente piensa que no estamos pisteando No, estamos pisteando un ratito Ay, güey, qué rico No, está bien fuerte eso, qué bárbaro No, no, no Oye, yo tengo una amiga que Ella, bueno, no tiene brazos Y le caga que hagan eso Es bien peda, es bien peda ella Dilo otra vez, dilo otra vez No tiene brazos Es toda madre O sea, que la amiga le caga Pero es chida ella, fíjate, ella nunca Ya es que la morra, es que es un show de tequila Nada, nada, ella nunca ha negado un show De hecho cuando cumplió años Cuando cumplió años, porque se pasó De lanza conmigo primero Porque me regaló una gorra y yo estoy frentudo Y me caen las gorras Y te vas a aguantar, Marta Te vas a aguantar Se llama Marta De hecho te manda un saludo y un abrazo Y le dije Marta, ¿te acuerdas que te pasaste de lanza? Y dice No, 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 no Le digo Nada, no hay pedo Le digo, nomás Abre tu regalo Y la abuelita que se la cura Ay, tu cara Y ni las manos metiste Y ya le dije Nada, no te creas Le abrí yo Le digo, hay tantos guantes He chido a Marta He ido con ella a Cinépolis Oye, y estábamos yendo al estreno de Goku Ok Estábamos cotorreando ahí en el cine No, no, no Comiendo palomitas Marta y yo Y luego Goku Son Goku Le díen un Kame Kameha A Mayimbu Y le chinga el brazo Y Mayimbu Oh, oh, te mamaste Oh, oh, te mamaste Y ya es que Mayimbu se regenera Sacó otro brazo Y Marta Ah, pinche perro Bueno, pero ya, ya No le gusta mucho No, sí, estábamos mal Todavía le falta un chingo No, todavía le falta un chingo Vamos empezando Dijo el otro Oye, güey Aplausos, Marta No, ya no puede, güey No puede Te pasaste río Saludos, Marta Este Chingado, güey Salúdame, Marta No, gracias Es que hay varios chistes así Pero a mí me dan cosas contarlos, güey Ya ves que de repente ahorita Estamos en una En una época De gente de cristal Sí O sea que les Se ofenden de todo, güey Entonces me da Pues tienen razón, güey Me lo digo, güey Es lo malo de Nelson Velázquez Se anda regando huercos Por todos lados No estás viendo Sabes quién es Nelson Velázquez La voz de cristal Es que este no es acá, carnal No, no Sí No sabía yo Sí conozco a varios De vallenato Pero no conocía Déjame contar ¿Qué hiciste, güey? Ah, tú échalo Estaban en un baile Y pues un vato, güey Le gustó una morra que no Pues que no tenía Sus dos extremidades interiores La prima de Marta Tampoco, güey No mames Prima de Marta Entonces un vato Le gustó Y dijo No, lo vamos a sacar a bailar, güey ¿Qué onda bailamos? Ey, no te burles No, no Pero mira Estás tú aquí sola Están tus amigos bailando Yo te cargo Y bailamos No pasa nada O sea, para que te la pases bien Total La sacó a bailar Y así Y donde estaban bailando Pues él la traía cargando Obviamente ¿No? La traía cargando Y luego de repente La chava se le empieza a pegar así En el oído Y la otra vez Ay, hasta allá No manches O sea Ay, es que me la estoy pasando Muy bien contigo Ay, yo también Yo también Pero no Vámonos para afuera No, no ¿Cómo que vámonos para afuera? No chingues No, espérate Mira Allá afuera Ahí así como que una horqueta En un árbol Dijo Y ahí sobres Y el vato Pues el vato como quiera Dijo Tiene su madre La vieja ya calentó el pinche Ya prendió el boiler Tiene que apagar Ya calentó Tiene que meterse a bañar Total Se la llevó para afuera Y papas en la horqueta La chingada Dijo No, pues déjame llevarte a tu casa Se la llevó a su casa Abre el papá ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Señor Aquí le traigo Muchas gracias hombre Qué amable Que todo Pásale Te invito a una cerveza Y el vato se le queda viendo Qué puta No manches Y me acabo de chingar a su hija No, qué gusto Aquí tienes tu casa Cuando gustes Lo que sea Es más Anota mi número La clave del wifi Anótala Y la chingada Entonces el vato Entonces el vato Donde se va Gracias No, no Gracias a ti Que Dios te bendiga Le decía Y el vato Donde se va Antes de pasar la primera cuadra Dice Tengo que Tengo que yo sacar Esta pena Que traigo Porque le tengo que ser sincero El papá Se fue muy Se fue muy amable Conmigo Se regresa el vato Y toca la puerta Y ahora el papá Qué onda Qué se te olvidó Qué se te ofrece Te quieres quedar A dormir aquí O qué onda Dijo No, no Señor Tranquilo Lo que pasa es que Chingado Pues es que quiero decirle Que Que me siento muy apenado Con usted Porque Lo que pasa es que Su hija y yo Estábamos bailando Pues empezamos a Cachondearnos Y Pues la puse en una horqueta Y Bolas Me la chingué Dijo el gato Hombre No te preocupes Muchas gracias Aquí sigues teniendo Tu casa Y la chingada Pero no se va a enojar Dijo No, no Es que hay otros cabrones Que me la dejan En la horqueta De cualquier por ella Perdón Discúlpenme Discúlpenme No lo vuelvo a hacer Hombre Le voy a decir Le voy a decir Que había que bajarla No, no, no 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 Un chingazo No, no No, no No, no Así estaba también La cuñada de Marta Ahora resulta Ahora resulta Todo Y si existe Sí, güey Sí, güey De hecho Tiene una prima Que se llama Moni Pero ella está Disca No mames Sí, güey Siempre que vamos Así vamos cuatro Dicen Hombre, viene un chingo Pero ya El humor negro Ya estuvo Porque Hay gente bien sentida Sí, hay gente De una señora que dio a luz Pero pues La pura cabeza La pura cabeza Dijo Oiga, ¿sabes qué? Nomás queremos decirle Pues que ya nació su hijo Pero pues pura cabeza Dijo No importa Es mi hijo O sea, yo lo quiero De la madre Dijo Pero nomás que no tiene ojos No importa, doctor Es mi hijo Yo lo quiero La vez que nació sin nariz Dijo No, no importa, doctor Yo lo quiero Es mi hijo Yo lo quiero Pero no No tiene la boca tampoco Dijo No, no importa, mi hijo Démelo Es mi hijo Démelo Le dan la cabeza Y le grita al oído ¡Hijo! Dijo No, también es sordo Nos van a chingar Bueno, pero yo Yo le puse el nombre Yo cobro derechos a toro Yo le puse la pura cabeza Para no meterme en pedos El último, el último El último Pasó una chava bien Pero riquísima la chava Buenota Y de esas que dices ¡Wow! Te quedas como un perro de cumbres ¡Wow! Como un perro de cumbres Va pasando Y un vato Pues no tenía piernas ni brazos Acá tenía un ojo salido Barroso del acné De los poros de la piel Así, güey Gacho, güey O sea, deforme Y nomás Se empujaba con el torso En un carrito así Y luego le dice ¡Estás bien buena, perra! ¡Estás bien sabrosa! ¡En serio! ¡Qué buen bizcocho! ¡Pinche viejo asqueroso! ¡Dios te va a castigar! ¿Y lo que quieres, perra? ¿Que me quite el carrito? ¡Ese fue un momento solamente ahí de este... Un pedacito de lo que no se puede decir En los bares En los bares? Oye, es que un día sí me pasó eso ¿Qué te pasó? Ese cabrón Conté los chistes de Marta Y había una chava Y estaba igual No seas cabrón No, no Yo le dije Oye, amiga, discúlpame Le dije No, no hay pedo Nomás págate un shot Es que yo no me agüito Yo nunca me agüito No, no Fíjate que Trabajar en la calle En las plazas En los camiones Hay veces que yo pida dinero Me da para comer Y la gente No, chichamaco ¿Para qué quieres dinero? Pues para comer, güey Te lo estoy pidiendo para comer Y hay gente que no da En serio Yo le pido a la gente Que apoyen a ¿Sabes quiénes son Las que admiro yo mucho? A las viejitas Las que están En las paqueteras Ah, sí, sí Son bien bonitas Estas señoras Una vez me dice Mi esposa Oye, la señora ¿Por qué te le quedas Yendo mucho? Yo como lo he comentado Me atraen mucho Las señoras de la tercera edad A mí ¿Qué? ¿Qué eso? No, no No, déjame en paz Es my life, ¿no? Sí, no O sea, perdón Pero a mí me excitaba Porque la viejita Empaquetaba con una velocidad A las manos Y luego Cuando me hicieron Y dije ¿Qué te me quedas viendo? Más me excitaba ¿Por qué me siento raro Entre ustedes? No No, queremos explicarlo Pero no sabemos cómo está el pedo Es que yo sé que la mayoría De la gente Tiene vida sexual Muy patética O sea, como de Te subes o me subo Sí, es la típica Yo pertenezco a tres grupos Swingers O sea A la chingada La chingada No, no Tú estás agregado conmigo, güey Mira, mira No te he visto No te he visto No me aparece tu nombre O cambiaste de celular, culo Ay, pendejo Los expertos Fíjate que el cazarte Te aleja de todos esos pedos ¿El cazarte? Sí, el cazarte De hecho Un vato me asaltó En el DF Fíjate Que un chilango Te asaltes Siendo chilango Entonces yo iba con mi esposa Y me saca la pistola El vato Y me dice el vato Al chile ¿El dinero O la vida, güey? Y yo le dije Al chile no traigo dinero, güey Me dice Entonces la vida Y le digo Pues soy casado, güey Tampoco tengo vida, güey Pues también Tiene un cabrón este pedo, güey Valió madre Cuando eres casado Ya no tienes vida Ya no tienes vida Hasta traes este licor En una cantinflora O sea No me creas, güey Eres una cantinflora Serviosa Ahí está, compadre Así, güey Es que me acuerdo Un chile también Muy pendejo, güey Era una pareja Que iba así caminando Y los asaltan, ¿verdad? Y dice El ratero Le dice a la señora Deme la cartera O la de Goyo Goyo, dale tu cartera Se llamaba, compadre Me dice otro así De humor negro, güey Iba una señora gorda En una moto, güey Y una señora gorda En una moto Y le grita a un vato ¡Vaca! ¡La vaca! Y la pinche Deja sin cabrón Y dice ¡Chingas a tu madre! ¡Palo que se embarra Con la vaca! No le creyó, compadre Que había una vaca Adelante Sí, sí lo entendí No estoy pendejo Si te entendí Es que me lo repito Un chico de veces El cabrón La tía Marta Dejamos a Marta en paz Gracias a Marta Yo quiero mandar un saludo Porque ella sí existe En verdad Pero me dijo Jorge Avíntate Monólogo mío Ahí con Mike Ah, qué chingón Te manda un saludo Saludos Un beso Marta No, ella se le va Como oriental Ya sabes Está pasado El pinche Jorge Quería tomar un tema Que se llama Coronavirus Ok Que anda muy fuerte ¿No? Ok ¿Pareces de algún virus? No En la actualidad No Pues ahorita anda Medio malo Pero no creo que sea El coronavirus Yo traigo el Frentonavirus Déjame me traigo Solo O sea, también La que me abraza Que también es Mi mamón contigo Sí, claro Yo sé que Mi frente Siempre ha sido Tema de conversación Para mucha gente No, y los ojos No, los ojos Puedes enfocar Un poquito más Gracias ¿Cuántas veces Te has dicho Que tiene los ojos Bien bonitos? Un chingo de veces Pero mi esposa Es la que más triste Me lo ha dicho Ok Me dice Tienes unos ojos hermosos Te amo ¿Qué más? Tu pupila Tu iris O sea, no me dice Mi cuerpo No me dice Todo 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 ¿Qué mamona eres Nancy? Nada más eso Así estaba Así estaba Me acordé de un chiste También Eso es que traigo yo De madre A mi esposa Le caga Y yo soy comediante Porque todas las fans Siempre se acercan Ay, qué bonitos ojos Así siempre Qué hermoso estás Qué chulo Por eso la única pinche amiga Que tengo es Marta Tengo ganas de conocer A Marta De veras Ya, güey Estoy enamorando A la pinche Marta ¿Cómo ando? A la Josefa La pinche Marta No tiene brazo Pero un Josefón Que ha de tener Ocupa ayuda Gracias Mamón Ya Oílo Oílo La puta soy yo Dijo el otro No seas mamón Dice Ay, cabrón Pero bueno, güey Chingado Ahorita hablando de pareja Me acordé de un chiste De que Estaba una pareja De recién casados Pero vivían peleados, güey Y dice Ya, amor Ya, hombre Ya me voy a dormir Te amo Y dice Yo también Tú también me amas Bueno, yo también me voy a dormir Qué feo Oílo Qué gacho, güey Qué gacho Qué cosa Eso que te traten así las viejas, güey Que te digas Dime algo con amor Amortiguador Que no te quieran, compadre Como la tuya, güey Yo dejé de ser meloso La verdad ¿Meloso? Dejé de ser meloso Y ahora es comediante Sí, la verdad No, dejé de ser meloso La verdad ¿Cómo? O sea, que cartitas Muy cariñoso Cartitas Todo eso Porque no lo valoran No lo valoran Algún día les dan una carta Y luego ya la ves rumbada Sí O como dicen meme El 14 de febrero Te regalaron chocolate Pero al lado está tu hijo O sea, no mames O sea, sabes que no son para ti Son pasilla huevos Sí, sí, sí Yo a mi esposa El 14 de febrero No sé si ya me esté viendo Le regalé Una Una maceta Una maceta Con claveles O sea, le dije Tú sabrás Si la mantienes viva Como nuestro amor Eso chingón Hay momentos de reflexión Con Jorge Y nos encabronamos apenas Y lo primero que me viste En el hocico Es la puta Nomás porque estaba Marta Y se puso ella Acá Qué chingón Qué chingón Ay, mi chingón Jorge, güey Nomás No, Marta Marta es una Una mujer Muy importante En mi vida Siempre mete las manos Por mí No la has dejado En paz Acá Por eso se la chingón Mete las manos al fuego Valió madre, güey No, oye Es que acaban los shows Y me dicen Oye, nos saludas a Marta Nos saludas a Está con madre Es un personaje De la Marta Oye, Marta y yo La alegría La más chingona Que tenemos Fue en el bar En Nandas En Nandas Ven a Nandas En Nuevo León Déjale Es mi bar favorito Oye, me dice Marta Oye, vamos, güey Pero yo no tengo Para mi disfraz Ya, chingas, madre Vamos, gente Entonces yo sí llevé disfraz Como estoy prieto Estoy prietito Me puse un huesito aquí Amarrado Y una faldita Y un cuerado Me dice el vato Tú de qué bien disfrazado ¿Qué? Digo, de caníbal Y la muchacha Es la que me estoy comiendo No, 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 no Pero Es el último Hace 20 minutos Es el último Este que fue Ay, cabrón Pero bueno Este fue el último Programa de Zona Es más Nos van a tomar Agradecidos con Jorge Casanova Hoy Hoy precisamente Que es lunes 24 Lunes 24 Es día de la bandera Pendejo Es día de la bandera 24 de febrero Qué pedo Él es de Estados Unidos O sea, no es hoy No, no, tú eres de Guatemala No, no No, no No, no Es cierto No Eh, güey No lo pongas Eres de los ocho Que te quedaste aquí Como para entonces Ah, pero sí De repente no No, no, güey Porque no Ahora sí nos clausuran Hasta el pinche Estudio Y la chingada Sí, no todos Nada, nada, nada Marta No, no, no No, no, no Oigan Pero bueno Eh Ah Que mandemos 10 saludos Porque la gente dice Que el programa es grabado Pinche gente sin que hacer, güey O sea, en lugar de disfrutar O por eso ven Zona de Desmadre, güey No tienen nada que hacer No, no Si tienen algo que hacer No ven el pinche programa, ¿verdad? No, no, no No, los que tienen que hacer O lo que tienen que hacer Es ver el programa Y disfrutarlo No estar viendo nomás A ver, ¿por qué? A ver, ¿puedo ser grabado? No, estar grabado Que nos manden saludos Es que como dicen Que siempre viene vestido así, güey Por eso entonces piensan Que es grabado Ándele, puto Me perdonas, pero no No, no, me perdonas Ahora sí, puto Ándele, culero Hoy no traje camisas de brillitos Exacto Hoy viene No, no, no La querías componer, perro Sí, la huevo Hoy viene más formal Eh, saludos Ahí va Saludos a Luis Andrés Veas Este Saludos a Luis Andrés Veas de Jalisco Salúdenme a mí Culos Dijo Mauri Liborio Jorge Pérez Saludos desde Guatemala Hay tantos paisanos Saludos, güey Salo Limón Saludos No te creas No te vas a enojar No, no pasa nada ¿Están saludando en YouTube? Ok Mande saludos a Ciudad del Carmen Este, ahí está Y en YouTube también Sí, pues nada más Saludos a nada más Y nada menos que ¿Quién chingados? Manda saludos, güey Porque ahí está Saludos a Bomberman 213 Bomberman Aguarda que somos regios, güey Güey, aquí también había Atar y no la chingue, güey Si no Si no Si no Un canjuado Bomberman Va en una planta Una planta Una planta Agarren la tierra de la planta Y échensela en la cara Cultivense ¿Qué vamos a hacer? ¿A por qué no cojo esto, güey? A lo mejor sí lo jugué Pero no sabía que se llamaba así, güey Sí, Bomberman Yo me llamo en Xbox Clever Pop 755 ¿En Xbox Clever? Ah, se va a estar tupiendo entonces, güey Ok Si lo mueves Juego Call of Duty Lo que se quieran conectar Soy el número one Y hago 30 muertes En una partida Ah, sí, compadre Oye, Dani Te están retando, güey No, hombre Este no le sabe ni a la Tari Pinche Ah, Roel Es Roel Sí, cierto, Roel Oye, güey Ya no precisamente De humor negro Pero un chiste No, ya, cara No Cinco de saludos La chava que está poniendo Los cartelones De los chistes Que debemos de contar Sí, cierto Hablando de él, güey No, yo de humor negro No, no, es que Marta Marta y yo siempre Nos ofendemos Sí, siempre Eh, chica Ole, güey Es la misma, güey Es que Es chida esa morra, güey Es chida Es chida Tráetelo un día, güey A Marta le gusta mucho Y a la lotería Ah, ¿sí? A ver Así como le hace Ay, ay, ay Tú le ayudabas, puñeta Bueno Ay, cabrón Un saludo para todos Y hablando de humor negro Recomendamos Que todos los viejitos Que todos los viejitos Que van a las salas De espera de los hospitales Del INSS Por ejemplo Ajá Yo les recomiendo Que se droguen A los viejitos Porque siempre están Amarguetas Siempre Enfermera Me estoy muriendo Perra Echa le gana Tienes sindicalizada Fuck you Y drogada, ¿no? El viejillo, ¿no? Así y todo Y el otro Humano Tienes mucho esperando Pues sí Pero pues por algo Me llaman paciente Enfermera Que buen trasero tienes, perra Fuck me Fuck me Amo a los viejitos Que están en la sala de espera Ahí están En la sala de espera Llegó un viejito Ahorita que me acordé De una nevería Llegó así De viejito Y dice Me da un cono Sí, claro que sí ¿De qué sabor? Del que sea Como que ya se me va a caer ¿Qué es esto? ¿Una torre? ¿Cómo parece tu chiste? Uno sí Igual de pendejo Que el tuyo No, yo tengo un chingo De esos Este Le decía Papá, ¿me compras un chopo? Un chopo Un helado Un cono Un helado Chopo Este No, hasta que aprendes a aplaudir Porque el niño Este Aplaudía, güey Papá, compro un chopo No, hasta que aprendes a aplaudir Papá, iba pasando el pinche En la camioneta de los chopos ¿Me compras un chopo? No, hasta que aprendes a aplaudir Y el pinche huerto así Hasta que le hizo ¡A la madre! Pues fue el papá Y le compró el chopo Y dijo Ándale, cómetelo Y ese niño Estaba igual de pendejo Oye, por favor Jorge Casanova Dinos todas tus redes sociales Y próximas fechas Y dónde estás presentando Qué sigue Qué viene Para Jorge Casanova Por favor Estamos en un proyecto Cuando te quería pedir chance Claro, por favor Estamos haciendo un proyecto Que se llama Ya lo viste Es un proyecto de comedia también Pero pues estaría más poquillo seguido Vamos empezando Ok ¿Se llama, perdón? Ya lo viste Ya lo viste Sí Ok, perfecto Es un programa igual de comediantes Pero pues ahí Les damos chance A los que no jalan en bares Ok O sea, talentos nuevos Ok Perdón Natos ¿Qué chingón que hagan eso? Ahí podrás ver a Marta No, hombre Por si quieres cosas Marta está en la taquilla Hijo de la Es la que dice ¿Pase? No, no, no Es que el muchacho batalla El de los boletos Para darles Porque vienen pegados De la imprenta Entonces Marta Nomás está así Nomás saca la lengua No, no Este Está en mi Bueno, en mi canal de YouTube Me buscan como Jorge Casanova Ajá Ahí está Ahí estoy Como Jorge Casanova Ok Y este Sí les pido una disculpa Porque me llegó un mensaje muy gacho Ah, ¿sí? Me dijeron Ah, es que tu humor es muy cruel Eres muy rudo Me dijeron Eres muy sarcástico Y digo No sé Una señora una vez me dijo Oiga Este Su show es muy bueno señor Y Era viejita la señora Me dice Pero es muy grosero Entonces La verdad Se me hizo muy vulgar Y yo me quiero ir ya de aquí Mientras la señora hablaba Yo decía Güey Lo va a hacer con madre La viejita Hijo de la Yo soy así Es mi naturaleza Y en el mensaje que me ha mandado Me ha amenazado Dijeron Güey Vamos a matar a Marta No hombre Güey Y Marta Güey O sea Dijo Qué pedo Pero lo dijo así Lo dijo así Dijo Qué pedo Entonces Marta Quiero pedirle una disculpa Si ofendí a alguien Porque el mensaje Sí estuvo gacho Cuando el mensaje No que vamos a ir por ti A un bar Que se llama Y yo los estuve esperando No llegaron Y Marta también Güey Vamos Ya tengo frío Ya tengo frío Y nunca llegaron A personas que me amenazaron Entonces Quien quiera que tú seas Que me hayas amenazado Te sigo esperando No Es que el mensaje Vino de Oaxaca Güey O de Oaxaca Porque todo lo que Dicen Te vamos a matar Te chingas Mat Puto Entonces yo dije Pues fuck Te le contesté Güey Venetle Venetle Un saludo para todos Búsquenme en las redes Si eres como Jorge Casanova Y si algún chiste Les parece muy oscuro Yo soy así Es mi naturaleza Yo nací Nací con Oscuro No No Nací con un ángel Muy Muy negro Muy negro Ángel, alma Y piel Corazón Con alma Vida Ah no Ese es Antonio Neni En Facebook Como Jorge Casanova Y nos estaremos presentando En la ciudad de Guadalajara Ok En la nueva casa Del señor Oscar Burgos Excelente Ahí está Vamos a estar En la ciudad de México Vamos a ir al Cuevón Es la primera vez que voy Excelente Es mi ciudad Y nunca había ido Ala Es que dicen por ahí Que nadie es profeta En su tierra No, no carnal No, la verdad De hecho Mis primos Cuando me escucharon Estás bien cambiado Al chile No te reconocemos Me pareces una planta Da ganas de sembrarte De un chingadazo Y yo no hacía otra cosa Más que buscar asadores Ya me arrejeé Se le llama Ya está arrejeado El buen Jorge Casanova Oigan Y pues agradecer A nada más y nada menos Que a los 23 mil Personas que nos estuvieron Viendo en vivo En YouTube Y Facebook Muchísimas gracias Gracias de corazón A nuestro co-conductor Tito Ranchero Y a nuestro invitado Jorge Casanova Fuerte el aplauso Que se escuche Por favor Para arriba Muchachos Muchísimas gracias En Chupa de Monterrey A todo el staff De su servidor Que Dios los bendiga Hoy y siempre Nos vemos el próximo lunes Primero Dios Y bueno Recuerden suscribirse A los canales Oficiales Mike Salazar Oficial en YouTube Este próximo miércoles Tenemos a nada más Le bajamos ¡Au!